De verdad que hay gente que no sabemos qué tenemos que hacer para que se aprendan la lección. Que en Montmeló no se puede ir a una parada, que hay que ir a dos. ¿Cómo vas a aguantar con esos neumáticos tantas vueltas? Aunque la degradación fuera baja, aunque pareciera que las temperaturas habían bajado, el día estaba nubladillo, no. De verdad, no vas a aguantar tantas vueltas con unos mismos neumáticos, no. No, tienes que ir a dos paradas mínimo. ¿Qué menos que eso? Bueno, pues parece que los señores de Alpine también, por supuesto, en Red Bull tienen que aprendérselo. Ha sido un gran premio en el que seguramente los negacionistas sacarán la cabeza. Tendrán un argumento más. Aquellos que dicen que es imposible que haya Mundial niegan categóricamente que tengamos campeonato porque dicen aquello de que cuando quiere Mercedes abre el grifo. Ya sabéis, las teorías conspiranoicas fruto de lo que comentó Padilow de que allá por 2014, bueno, pues iban a medio gas, poco menos, ¿no? Esto es otra Fórmula 1, una Fórmula 1 más igualada, pero en la que para batirte el cobre tienes que estar muy espabilado. No le puedes dejar nada a tu rival. Y eso es lo que ha hecho Red Bull, porque sí, también en esta carrera en la que parece que Mercedes ha aplastado, tengo argumentos suficientes para decir que Red Bull no ha estado a la altura. Y sí, es Red Bull el que no ha estado a la altura, no Max Verstappen, porque Max Verstappen en su precisamente gran premio número 100 con Red Bull ha estado espectacular. Yo sabéis que soy muy crítico con Verstappen, siempre digo que le falta colmillo, que ese Verstappen de hace algunos años cuando estaba empezando, que era tan asilvestrado, ya no lo vemos ahora y que precisamente cuando a veces corta sus instintos naturales se hace un flaco favor. No lo hemos visto en esta carrera, hemos visto al Verstappen de siempre. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que meta el coche cuando puede hacerlo. Y lo ha hecho. En la salida, fijaos que salía desde la zona sucia, segunda posición, con botas detrás, nada. Nadie pudo frenarle, partió mejor que Hamilton y en cuanto pudo, aunque era arriesgado, pero en cuanto pudo meterle el coche en los primeros metros, lo hizo. Lo hizo, sí, se puso líder de carrera. Pero a partir de aquí, Red Bull destrozó lo que podía haber sido una victoria de Max Verstappen. Sí, yo creo que era posible ganar aquí para Red Bull. Las cosas están muy igualadas, quizá dentro de unas cuantas carreras la película sea otra, muy distinta. Pero ahora Red Bull puede luchar. Verstappen puede luchar de tú a tú con Lewis Hamilton. De hecho, estamos viendo enfrentamientos cara a cara, carrera tras carrera. Esto es una realidad. Y allá, por esa Vuelta 24, en la que teníamos una guerra fría porque no sabíamos quién iba a entrar antes, si Verstappen que iba primero o un Lewis Hamilton que estaba muy cerquita en zona de RS sin despegarse, encontramos el primer error. Y no me digáis que la carrera fue perfecta por parte de Red Bull, porque aquí ya hubo un error. Error de comunicación. Verstappen entró, sorprendió a sus propios mecánicos, que no se esperaban esa entrada súbita de Verstappen, y por tanto, no tenían los neumáticos preparados. O sea, me parece que esta no es la manera más óptima de luchar por un campeonato. Empezando por aquí, ¿no? Claro, las consecuencias. Parada de más de 4 segundos, si hubiera querido Hamilton parando en la Vuelta siguiente, le habría pasado sin ningún problema. Pero Mercedes buscó, digamos que, ir a fuego lento cociéndose la carrera, y saben que superarle en un momento dado, en la parte media de la carrera, al final, no es lo que te interesa. Te interesa estar por delante de él, al final. Y eso es lo que ocurrió. A partir de ahí, segunda parada, bueno, ya sabéis, Hamilton no le pudo pasar, seguía por detrás de Verstappen, más de la mitad de la carrera Verstappen liderando, parecía que podía llevárselo, y al final, ahí es cuando en Mercedes estuvieron más espabilados. ¿Qué habría pasado si en esa segunda parada, Verstappen hubiera parado antes que Hamilton? Hubiera optado por entrar antes que él, sí que es cierto, vale. No tenía un juego de medios nuevos, está claro, pero tampoco era tan necesario. Yo creo que si de verdad querías ganar, tienes que anticiparte siempre a tu rival. Red Bull hacía esto muy bien cuando no estaba luchando por el título. De hecho, en los últimos años lo hemos dicho, que eran como los agitadores de las carreras, ¿no? Pero ahora ya son un poco más timoratos, ¿no? A la hora de pelear estratégicamente hablando con su rival, con Mercedes, que tiene bastante experiencia y al final le robó la cartera. Esto no puede seguir así. Ya son muchos puntos, demasiados. El Mundial se escapa. Esta carrera puede ser un antes y un después, porque dentro de la igualdad, al final Hamilton se está saliendo con la suya. Llevamos cuatro carreras, 3-1 para Hamilton. Y Verstappen, por muy bien que lo haga, que aquí creo que lo ha hecho, que ha estado perfecto, que no le podemos achacar prácticamente nada a él, no va a poder luchar, no va a poder hacerlo, ni siquiera con las mismas armas, porque tiene un coche muy bueno. Bueno, estuvo solo por milésimas detrás de Hamilton en la clasificación, por mucho que le veamos cuerpo a cuerpo, que yo creo que es el mejor piloto cuerpo a cuerpo para pelearse con Hamilton, que pueda hacerle cometer errores, como vimos por ejemplo en Imola, da igual, no va a ser posible luchar contra él si el equipo está al 99 y no al 100%, como deberían haber estado en esta carrera. Hamilton, otra vez Hamilton, otra vez ganador, claro que sí, y encima 100 poles, 100 poles, claro, me he pasado todo el fin de semana leyendo eso de que 100 poles, bueno, eso es una barbaridad y tiene mucho más mérito Mercedes que él, él, bueno, con ese coche, pues no tiene mérito, ¿no? Vamos a dejar clara una cosa, o sea, Hamilton antes de 2014 ya tenía 31 pole position, por si alguno se lo ha olvidado. Pero si extrapolamos esas 31 pole position, hacemos una regla de 3, debería llevar ahora mismo 66, es decir, a 2 de ser el número 1 histórico. Ya venía con números de ser el mejor poleman de la historia, eso es así. Es cierto que este dominio abrumador, esta época gris de la Fórmula 1 híbrida en la que nos encontramos, en la que solo ha existido un equipo, pues al final, pues ha perturbado un poco esos números, los ha convertido en algo un poco irreal, ¿no? Que estemos hablando ya de que un piloto al que todavía le pueden quedar años de trayectoria, haya conseguido 100 poles, que nunca pensamos que veríamos algo así, pero sí, es así, Hamilton ya venía con números hace muchos años para convertirse en el mejor poleman de la historia, el mejor piloto a una vuelta. Y va camino de ser también el piloto que más, bueno, que consiga 100 triunfos también en Fórmula 1, que si ya ha conseguido la de 100 poles, imaginaos lo que pueden ser 100 triunfos, lleva 98, pero también, por supuesto, va camino de ser el piloto con más títulos en solitario de la historia de la Fórmula 1. En esta carrera, pues también le podemos achacar muy poco a él, porque en la salida, que es el momento crucial, sobre todo en Montmeló, ya sabemos, donde te la juegas todo después de esos primeros metros, por eso todos partían con neumático blando, esta vez nadie especulaba de los 10 primeros, lógicamente Hamilton podría haber estado un poco más agresivo, podría haber defendido esa posición, no sé, recuerdo por ejemplo Montmeló en 2007, cuando Alonso Massa luchaban por esa posición, ese liderato de carrera a muerte en la primera curva, se tocaban, Alonso se iba afuera, en este caso, una acción muy parecida, Hamilton le dejó la posición a Verstappen, sin ningún problema, Max, tira tú, es cierto que también se rozaron, estuvieron a punto de tocarse, la carrera de ambos podría haber acabado ahí, habría sido un golpe de teatro espectacular, pero no, Hamilton con toda la sangre fría del mundo, esperó, Mercedes también supo, insisto, cocerse la carrera a fuego lento, de hecho, este gran premio, me recuerda mucho, al gran premio de Hungría 2019, también con mucho carácter estratégico, y al final, Mercedes llevándose el gato al agua, en un circuito, en el que quizás, Red Bull podría haber tenido algo más que decir, es así, pero bueno, la cosa es que Hamilton, va directo a, bueno, liderar este mundial, sin ningún tipo de problema, pudiéndose permitir errores, pudiéndose permitir fallos, lo cual es muy importante, y si esto sigue así, de verdad, sé que he insistido mucho, diciendo que este año teníamos mundial, pero, pero va a ser muy difícil, va a ser casi imposible, nos las prometíamos muy, muy felices con la igualdad, creíamos que este año iba a ser el más complicado, para Mercedes, y para Hamilton, de verdad, no creo, no creo, por mucho que dijera Padilov aquello, no creo en las teorías conspiranoicas, y mirad que yo soy muy conspiranoico, pero no creo, en el discurso negacionista, de que no tenemos mundial, porque Mercedes está muy por encima, creo que hay pequeños factores, pequeños, que de momento están colocando, a Mercedes y a Hamilton por encima, pero, si Red Bull y Verstappen, no consiguen hacer fines de semana, perfectos en los que todo funcione, va a ser muy difícil, y de momento, se está notando la experiencia, se está notando un factor diferenciador en Mercedes, que no tenemos en Red Bull, y esa está siendo la clave de todo. Charles Leclerc, para mí, el hombre del fin de semana, fijaos lo que os digo, creo que Ferrari coquetea con los podios, esto, bueno, pues quizás para algunos os parezca una exageración, pero a mí me parece una realidad, Ferrari ha estado arriba, Ferrari ha estado por delante de Valtteri Bottas, con Charles Leclerc, que está siendo el hombre a seguir del equipo, en este inicio de mundial, nos está defraudando Carlos Sainz un poco, en algunos grandes premios, yo sí que es cierto, le veo mucho más cerca, de Charles Leclerc, quizás de todos los pilotos que han cambiado de equipo, es el que más cerca está de su compañero, pero claro, no al nivel de hacer esto, una segunda fila de carrera, compartida con Valtteri Bottas, es que luego, no se queda a gusto con eso, le pasa, y encima, pues bueno, es un poco el problema, el dolor de muelas de Valtteri Bottas, durante toda la carrera, que al final, pues le pudo pasar, pero no lo tuvo fácil, desde luego, fue un problema, para este hombre, para Valtteri Bottas, que ya sabemos que le crecen los enanos, y que si claro, si tampoco tiene la estrategia óptima, todos los ojos de Mercedes, se centran en Hamilton, pues no lo tiene sencillo, y por detrás lo que tiene, es un coco, tiene un piloto, que tiene mucho que demostrar, que es Charles Leclerc, tiene muchas ganas, con un Ferrari, que ha mejorado, el año pasado, consiguieron su primer podio, de la temporada, mucho antes, por la suerte, este año parece que la suerte, no nos va a dar tanto juego, los podios ya no están, ni mucho menos tan baratos, como antes, pero lo que si tenemos, es a pilotazos como este, haciendo esto, casi, en plan, Fernando Alonso, 2013, pasando a Lewis Hamilton, seguro que os recuerda, también con ese coche rojo, por fuera, adelantar por fuera, en la curva Renault, no es nada sencillo, si que es cierto, que hay botas, se sintió un poco taponado, en los primeros metros, pero es una verdadera pasada, este adelantamiento, para mí, el mejor de la carrera, bueno, está también el de Checo Pérez, a Ricardo, en la curva 1, que eso fue una pasada, apurándola al máximo, y por fuera, pero, desde luego, que este adelantamiento, de Charles Leclerc, en la salida, en la segunda curva, para mí, es espectacular, y dice, el momento, en el que se encuentra, Charles Leclerc, a las claras, además, en algunos grandes premios, insisto, vemos a Sainz, más cerca, pero al final, quien tira del carro, es Leclerc, para mí, insisto, el piloto del fin de semana, el piloto de la carrera, poniendo al Ferrari, donde tiene que estar, haciendo cuartos puestos, pero no olvidemos, ya hacía el año pasado, regularmente, cuartos puestos, Charles Leclerc, con un Ferrari, que estaba muy lejos de este, ahora lo hace, porque, las cosas están más caras, no está tan fácil, el podio más repetido, de la historia, la Fórmula 1, Hamilton, Verstappen, Botas, parece que no se va a mover, y que va a cambiar, muy poco esta temporada, menos que nunca, pero eso sí, cuando alguno de los de arriba falle, ahí va a estar, Charles Leclerc, dándolo todo, yendo al límite, porque sí, es, ahora mismo, el outsider del campeonato, el cuarto, en discordia, para luchar, por ese podio, que se les escape, a los, tres intocables, él mismo, Fernando, ha dicho, que las cosas, no van bien, que la estrategia, fue un suicidio, que si sales, desde atrás, y calificas mal, si no te encuentras a gusto con el coche, las cosas, no van bien, al final, obligas a tu equipo, a, pues que, tengan que arriesgar muchísimo más, y así ha sido, le podemos, quitar, pues toda la importancia, que tenga el fin de semana, de Fernando Alonso, a esas malas sensaciones, quitarle hierro, desde diferentes puntos de vista, que al final, pues bueno, por ejemplo, en clasificación, en la, en el segundo intento, no mejoró nadie, que en el primer intento, se había encontrado, esa bandera amarilla, por el trompo, de Sergio Pérez, que en carrera, pues bueno, pues al final, las cosas, no salieron bien, por culpa de la estrategia, podemos ponerle, todos los peros que queráis, pero Fernando Alonso, no está bien, no está cómodo, él dice que poco a poco, está intentando llegar al 100%, pero Ocon le gana, y Ocon le sacó, los colores, en la clasificación, con esa quinta posición, en parrilla, y luego en carrera, pues fijaos, Fernando mucho más pendiente, de pelearse con Lance Stroll, que le llamaron los comisarios, yo no sé para qué, porque parece que, extraño que dos pilotos luchen, pero bueno, afortunadamente, sin consecuencias para ambos, pero hay un problema subyacente, del que se habla muy poco, Fernando tiene muchos problemas, con los neumáticos, Fernando sufre, con estos neumáticos, con una ventana de trabajo, mucho más pequeña, que cuando él estaba en Fórmula 1, en 2018, estos neumáticos, le complican mucho más la vida, lo veis, después del restart, tras el safety car, Fernando tuvo muchos problemas, para calentar esos neumáticos, le obligaron a cometer, un error, salirse de la pista, perder posición, con uno de los Aston Martin, es una Fórmula 1 compleja, de la que Fernando, tiene todavía, mucho que aprender, quizás, la infravaloró, un poco cuando volvió, se pensó que pronto, iba a estar ya ahí, pero no, por el momento, Esteban Ocon, está muy por delante, está mucho más a gusto que él, y a Fernando, hay que exigirle cosas, porque, lo que está claro, es que, si hacemos una clasificación, del rendimiento, visto lo visto, en clasificación, Alpine es el cuarto equipo, en estos momentos, no hablo de lo que vimos, en la primera carrera, o en la segunda, Alpine está, ahí, ahí con McLaren, lo vemos, lo vimos en Portimao, con Fernando, ganándole la posición a Ricardo, una posición muy cómoda, Alpine está para luchar, le tenemos que pedir, mucho más, a un Fernando Alonso, que cobra mucho más, que Esteban Ocon, está en una posición, muy cómoda, y estos errores, por ejemplo, no se lo podemos permitir, este error, lo cometió en clasificación, antes, precisamente, del segundo intento, tuvo un trallazo tremendo, veis que es la última curva, justo en la entrada de boxes, tuvo un trallazo tremendo, en su Alpine, cuando estaba calentando neumáticos, y ahí, pues claro, salió matado directamente, a la recta de meta, cosas así, Fernando Alonso, un doble campeón del mundo, no las puede hacer, y mucho menos, precisamente, en este gran premio, en el gran premio de España, la carrera de casa, en la que sí, ya había público, mil personas, esperando ver, un Fernando Alonso, mucho mejor, que estuviera, por ejemplo, séptimo, o octavo, como en Portimao, al menos, besando esas posiciones de puntos, esa última posición de puntos, séptimo, y no décimo séptimo, como finalmente fue, y desgraciadamente, para toda la gente, que se esperaba, muchísimo más de él, las cosas, deben mejorar, necesitas mejorar, Fernando, y necesitan mejorar, la Fórmula 1, porque si no, el espectáculo, va a ser terrible, el mundial, va a terminar, mucho antes, de lo que pensábamos, creéis que ya podemos, decir, adiós, al campeonato, después de que este hombre, machaque, literalmente, a su rival, a Max Verstappen, por H o por B, en las últimas carreras, y que la distancia, sea, la más grande, de la que hemos visto hasta ahora, ¿qué pensáis?